Noche grande y de fiesta en el Murube en el último partido del año. La Copa del Rey volvió a dejar otra gesta del Ceuta, que superó por 3-2 a 2 a un rival de superior categoría. Una Unión Deportiva Ibiza que se adelantó en embarcador, pero que terminó sucumbiendo ante el gran partido de los locales, empujados por su entusiasta afición. Tras un respetuoso minuto de silencio en memoria de Mohamed, el niño de 8 años encontrado muerto cerca de su casa, Yama Colmenar. El balón echó a rodar y el Ibiza no tardó en cobrar ventaja. En los 4 minutos un pase al área de Nolito lo desviaba Rodin para anotar el 0-1 en propia meta. El Ceuta se repuso del golpe y respondió con un golazo de Ñito González de libre directo. Era el empate a uno en el minuto 14. Y 7 minutos más tarde anotaban los blancos el segundo, también en una acción a balón parado. Nito González ponaba el espíritu al área, Robin tocaba de cabeza y Roby batía a Germán en el segundo palo. En arrojo añadió 5 minutos a la primera parte y en el 49 empató el Ibiza. De Cain sorprendía a la defensa caballa para cabecear al fondo de la red el centro de Nolito. Tras el paso por vestuarios el Ceuta iba a volver a adelantarse en el marcador con otro gran gol de Ñito González. Tras asistencia de Jota. 3-2 en el minuto 47. Quedaba mucho en por delante y el equipo de Lucas Alcaraz no estaba dispuesto a darse por vencido. De Cain estuvo a punto de marcar pero se tocó con el larguero. Y también pudo sentenciar a la contra el Ceuta pero Germán desvió el remate de Viverto tras la asistencia de Reina. De Ibiza se volcó a la desesperada en los 8 minutos de añadido que dio el sevillano Milla al Bendiz. Pero el Ceuta resistió con Paragón Salvador incluido de Leandro Puntagú. El equipo blanco ya está en 16º de final de la Copa y espera despedirle su particular regalo de Navidad.